Chicas, buenos días. El día de hoy les voy a grabar lo que voy a hacer en la casa. Tengo muchas cosas que hacer. Me la he pasado en la calle toda la semana. Tengo casi como dos semanas que no pongo atención bien en la casa. No la limpio. Cocino poco. Me la paso para arriba y para abajo. Así que el día de hoy tengo que ponerme en el corriente con la limpieza. Tengo que agarrar para la comida. ¿Qué otra cosa? Tengo que grabar. Les voy a hacer grabado porque el internet ha estado súper lento y he batallado también con subir el blog que le subí el día de ayer. Batallé para subírselos. No sé. O sea, lo pagamos en cierta fecha y creo que se renueva hasta después de dos semanas o semana y media, algo así. No me gusta. Pero en fin, como les decía, tengo que hacer todo esto. Tengo que grabarles. Tengo que chequear mis correos. Tengo que apuntar cosas. No estoy nada organizada y eso no está bien porque tengo que estar ya organizada con los videos. Otra cosa, me están preguntando también, me han mandado mensajes de qué marcas son las hoyas que yo les enseñé en el blog anterior. Por si no la han visto, pasen a verlo. Les enseñé de las esmaltes de gel. Les enseñé lo que he comprado para la cocina. Vamos a empezar con los esmaltes de gel. Este, yo la lámpara la compré en AliExpress. Me costó 22 dólares, como 20, 22 dólares. Traía la lámpara, traía como 10 pintauñas, traía limas, traía muchas cosas. Por el precio es súper barato, pero eso sí les voy a decir. Me tardó como unos dos meses en llegar. AliExpress es una aplicación que viene desde China, así que tarda en llegar las cosas. Tengan eso en mente. Ahí abajito les dice más o menos cuánto tiempo va a tardar en llegarles, pero a mí me tardó más de lo que decía ahí abajo de la aplicación. Pero fue porque cuando yo lo encargué, todo estaba bien. Y creo que las semanas de yo verlo encargado fue cuando empezó todo lo del corona y todo eso, lo de este virus. Y entonces, este, ¿cómo les digo? Todas las órdenes se separaron. Por eso fue que me tardó dos meses, pero usualmente tarda como unas tres semanas a un mes. Pero sí se les recomiendo las cosas si llegan. La marca de las ollas se me hace que... no me acuerdo muy bien cómo se pronuncia. No lo quiero decir cómo se pronuncia porque no estoy muy segura, pero se los voy a poner en la pantalla. Las compré en la tienda de Kohl's. Están ahorita por 300 dólares, me parece. Yo las agarré en 200 dólares con 11, 211, pero las agarré baratas porque tenían un descuento de 20% de descuento. Y aparte me regresaron 50 dólares de mi compra porque por cada 10 dólares, por cada 50 dólares que gastes te regresan 10. Y... ¿qué otra cosa? Las cucharas las compré en Amazon. Déjenme ver si... lo que voy a hacer, este, voy a ver si puedo buscar todavía los enlaces, a ver si están disponibles las cosas que yo compré por si les interesa ponérselos porque a veces se me pasa. No he decorado nada porque todavía no he encontrado las plantitas que quiero, que yo era aquí apenas la acaban de abrir. Y quiero ir para agarrar cosas. Y miren, ahí está la niña, ya la escucharon. A veces me hace también difícil grabar porque últimamente he estado como muy, este, lloroncita se podrá decir porque... no llorona, porque ni lágrimas le salen, más bien, este, gritoncita. Ay, mamá, mamá, mira. Y le me gusta que me estén dando atención. Mamá estoy chingando todo el día. Sí. Sí, todo el día. Toma, agárrala. Y este... Ahorita, espérate. Y miren, chicas, entonces, este, déjenme termino todo eso y le cambio la pila a la cámara para seguirles platicando y explicarles todo lo que estoy haciendo. No durante el día. Miren, el pañé ya se puso su maldito porque me quiere ayudar. Ajá. ¿Vas a ayudar a qué? ¿Ah? ¿A qué vas a ayudar? Seguro de nuevo. No, a pelarlas, papá. No. No le falta su corte de pelo. Y esa cuarentena no deja. No. Y bueno, ya piqué aquí jitomate, se voy a chile verde. En serio que esta maquinita de aquí, chicas, les va a salvar la vida. Les ahorra bastante tiempo. Yo la agarré en Amazon y trae este de cuadritos y trae otro más pequeño y otras diferentes figuras, pero yo simplemente uso la de cuadritos. Este, hice más jitomate que nada porque ya saben que para papitas, bueno, no les he dicho nada, voy a hacer papitas fritas. Este, se usa más el jitomate que nada porque es lo que le da el sabor. Le eché una cebolla y como seis jitomates y nomás como unos cuatro chiles verdes. Y ahorita voy a picar las papas igualmente de esta manera para ponerlas a freír en mi cazuela. Y bueno, aceite no le eché mucho porque como esas cazuelas son de, ¿cómo se les dice? Esta parte de aquí no se pega. Se llama Non-Stick Pants. No sé cómo se les digan ustedes. Este, así que no ocupo mucho aceite. Simplemente usé lo que yo creo que es necesario para la cantidad que yo tengo para que se doren. Este, no se me van a pegar sino que se van a dorar. Es el chiste de esas cazuelas de aquí. Y bueno, acá ya les eché este sal de ajo. La que a mí me gusta usar es esta de aquí. Miren, esta es la que ya me gusta usar. Yo compraba de otra marca, pero mi amiga me introdujo, me introdujo, se podrá decir, a esta. Así que la estoy usando y la verdad me gusta mucho. Y bueno, para si me llegan a preguntar qué marca es esta, es la Fustar. Búsquenla en Amazon. Este, búsquenla en Amazon para ver cómo, cuáles hay. Porque hay muchas diferentes, aquí tiene diferentes, este, navajitas. Pero esta es la que yo agarré. Este, la cazuela ya está caliente, así que ahorita voy a echarle las papas en lo que se caliente. Oh, miren, y antes de nada. Encargué este de aquí en Target. Y la verdad es, este, un limpiador para toda superficie. El olor es bien bonito. O sea, un olor bien fresco que tiene. Creo que es de limón. Se los recomiendo, chicas. Yo tengo ya rato queriendo usar la marca de Myers. Y la verdad es muy, muy buena. El olor es muy, muy bonito. Y limpia muy bien. Quita todo. Desengrasa también. Así que me gustó mucho. Pero, en fin. Déjenles hecho, este, aquí las papitas para que miren cómo se van dorando. Chicas, me parece que no les enseñé los platos que encargué también. Miren, era un set. Traía, creo que ocho de estos. Ocho de los chiquitos, de esos blancos, chiquitos. Ocho de estos que son hondos, pero no tan hondos. Y ocho grandes y ocho tazas. Por, creo que es setenta dólares. Es lo que habían cargado. Que también se me pasó enseñarles y ahí los sacan a ver. Ay, les falta aceite. Miren, aquí están ya. Están guisando ya todas. Ya le he hecho la verdura. Se doró la papita. Vamos a ver qué tal quedan. Nomás falta agregarle pimientita, poquita pimienta. Para que le den un poquito más de sabor. Esta es la que utilizo. Miren, le voy a echar poquito queso a la tortilla y ya adentro va a estar con la papita. Así van a ser los taquitos con un cafecito. Y ahí están los taquitos. Chicas, miren. Estamos comiendo sándwiches. Porque hoy fue un día de echar flojera. Porque salimos a llevar a mi concuño que compraba los cohetes. Y luego salían mandados. Que teníamos que hacer. Cosas que no habíamos tenido nada de hacer. Y pues se nos fue el día. Así que... Vamos a comer estos sándwiches. Yo acá estoy dorando los panes. Porque no tengo un comal. Tengo que ir a agarrar un comal. Ay, güey. Que me estoy tosando mis panes aquí. Buenos días, chicas. Miren, ya salía siguiente. Anoche, este... Estuvimos ahí como las niñas. Estuvimos comiendo. A los niños, este... Esperen. Este serie no me gusta para nada. La muevo poquito. Y ya se desepoca. Hmm. Bueno. Este, le digo que anoche... Los niños estuvieron comiendo. Hicieron un licuado de fresa. Sus sándwiches. Y... Se pusieron a ver una película. Otros estaban viendo. Otros estaban en el teléfono. Y como ya era bien tarde. Este... No duraron mucho. Y como el par de horas o menos. Se acostaron a dormir. Y bueno, este hoy. Hoy es un nuevo día. Me acabo de levantar. Y miren, chicas. Les voy a mostrar algo. Me puse mi faja. Me voy a poner a limpiar. Pero voy a traer la faja. La cosa está de que esta faja me ayuda mucho con mi dolor de espalda que me da. Pero, obviamente también como que ayuda pues a pegar más la piel al músculo. Aunque yo ya no creo que baje nada ya del embarazo. Ya tengo cuatro meses. Y creo que ya así es como quedé. Ahora me va a tocar yo hacer ejercicio. Comer bien y todo eso. Sí, yo quiero adelgazar más. Porque sí me quedó mucha panza de lo normal. Así que me va a tocar ponerme a dieta. Cosa que no imaginé que fuera necesario. Pero en este embarazo sí lo hice. Antes no era necesario que yo hiciera dietas o lo que sea. Porque siempre quedaba delgadita y lo que sea. Ustedes mismos han visto si me siguen de años. Que siempre quedó delgada. Pero ya con este embarazo pues obviamente después de los años uno ya no es el mismo. El sistema ya no es el mismo. Ya no rebajas igual. Los embarazos no son lo mismo. Así que, ¿cómo les explico? No es de que no haya quedado conforme. Sino de que simplemente no estoy bien al peso que yo tengo que estar por mi estatura. A mí siempre el doctor me dijo que tenía que pesar de 130 a 135. Y yo estoy en las 150. Así que unas 10, 15 libras menos es donde yo tengo que estar por el bien de mi salud. No por el bien de verme bien. Porque yo así como estoy, la ropa se me mira bien. Pero simplemente es por la salud de uno y para evitar enfermedades en un futuro. Porque no es bueno, chicas. Y bueno, en este cuarto de aquí tengo un desorden. Mira. Tony se puso a comer ahí. Y me dejó eso. Yo dejé esto. Como estaba editando. Y acá, mira, tengo ropa tirada. Mi pinza. Acá usé una ropa y dejé ahí todo. Saqué toda mi ropa del invierno. Y la puse en bolsas. Voy a sacarlo. Mi mesa, como siempre, es un desorden. De aquí. Pero ya muy pronto, chicas. Voy a ir aquí. Ya la abrieron. Así que pronto voy a ir. Y acomodar aquí. No, es que no estoy muy segura si agarraron los dedos que les había dicho. O usar esos fondos. Déjenme saber aquí abajito, chicas. Ayúdenme a decidir si les dejo los fondos de colores. O agarro los anequeles. Se me hace que se llaman anequeles. Que son dos. Uno por cada lado. Y ponerle decoración. Este, déjenme saber qué opción es la que más les gusta a ustedes. Porque les tiene que gustar a ustedes, no a mí. Así que eso es lo que tengo que hacer en este cuarto. Limpiar todo, 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 todo esto. Y miren. Estoy perdiendo bastante pelo, chicas. Bastante pelo. Estoy quedando calva. Pero bueno. Es parte del proceso de ser mamá, ¿no? Ahorita vamos a ir para abajo porque tenemos camorza. Déjenme ver. ¿Tengo mis teléfonos? Y bueno, chicas. Ay, no. Ya no me vuelvo a salir a la calle. Es que siempre que voy con Tony, este, acompañarlo. Ya sea que tenga que arreglar un carro, que esto, que lo otro. Este, me atraso. Yo bien veo una casa. Y nos también. Se le está secando las ojitas. Déjenme ver. Ay, ay. ¿Qué? ¿Qué? Oh, pues, búsquenla, pa. Pero bueno, chicas. Entonces, este. Voy a limpiar poquito aquí. No es mucho, pero es que es un jugo natural. Tengo que limpiar la máquina. Este. Y, pues, hacerles de almorzar a los niños. Yo siento que vamos a almorzar. Yo creo que lo he licuado con un vego. Nada del otro mundo. Ya en la tarde, yo creo que las voy a hacer a tú. Chicas, miren, voy a la sala. Está la gola llorando. Aquí voy a poner algo. A ver qué pongo. ¿Qué, mamocita? ¿Qué, mamoy? Deja que haga su silla. Amar de sus zapatos. Nos vamos a salir. Vamos a ir, este. Agarrago de comer. Y. De ahí. No. Ojalá pongo acá. Vamos a ir agarrago de comer. Y de ahí vamos a ir a. A mirarnos con Tony. Que anda lavando el carro. Ya. Apáratele, papi. Y pues de ahí vamos a ver hasta qué hora regreso. No sé qué hora regreso. Miren. Fuimos a la Kia. Ah, fue. Fui a la Kia y le agarré la silla a la gorda. Aquí está. Esta silla. Cuestan como 20 dólares, creo. O 20 y algo. Ya con todo. ¿Vean qué chido, mamoncita? ¿Sí? No, es que le tengo que poner cobijas porque como todavía está muy chiquita. Se mueve demasiado. ¿Qué mamá? ¿Qué mamacita mucha? ¿Qué mamacita mucha? Ay, qué preciosa. Ay, qué preciosa. Agarré los sesos que les había dicho. Aquí están. Son estos. Y la verdad están bien bonitos. Los iba a agarrar en blanco. Pero no había. Así que decidí agarrarlos así nomás. Para ahorita así voy a dejar. Yo sé que más adelante le voy a agregar más decoración. Pero no le quiero agregar tanto. No creo que se mire mucho. Y este... Que prenda el foco blanco. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren. Está parpadeando. Para que se mire mejor. Y bueno. La mesa aquí la tengo. No voy a agarrar otra o dejarme ya esta. No sé. Ay. Me cansé. Agarré ese contenedor de ahí. También me estoy organizando las cosas. Esas plantitas. De aquí. Pero ya que les haga... Ya que termine el cuarto. Les voy a decir de qué cosas es que. Es donde la agarré. En lo que prende la luz. Dejen les muestro estas pestañas de aquí. Miren. Son de... Aquí está. Esta marca. Y... Este es su Instagram. De aquí. Miren. A ver si puedan alcanzar a mirar. Este es el Instagram. Guión bajo. Oh my god lashes. Esas son unas de ellas. Esas son mis favoritas. También bonitas. Ellas son largas. Pero como más naturales. Están bien padres. Como les digo. Se llama. Oh my god lashes. Y les voy a enseñar. Una cajita que tengo acá. Que. Es de esta tienda. Que se llama. Alesi. Miren. Déjenla abro bien. Esta de aquí. Y su Instagram de ellos es. Alesi. Shops. Aquí está. Es una compañía nueva. De accesorios. Si ustedes pueden comprar ahí. Ellos me dieron un cupón de descuento. Que es Blancas Villes. Y si viven aquí en Las Vegas. Ellos pueden llevarles su. Su este. Su cajita. Su orden gratis. Después de que ustedes compren. Veinticinco dólares o más. Y bueno. Lo primero. Vienen siendo estas pestañas de aquí. Estas son las que mire. Que muchos agarraron. Así que ya las quiero probar. Me mandaron. Déjenme los volteo. Esos son mis favoritos. Estaba súper contenta. Cuando abrí la cajita. Estaba súper contenta. Cuando miré estos aretes de aquí. Porque están padrísimos. De hecho voy a encargar los que son de colores. Porque también están muy padres. Y bueno. Estos son un par de aretitos. Me dieron estos otros de aquí. Miren. Qué bonitos. Y ellos también me encantaron. Me encantaron. Estos de aquí. Y este. Y sí chicas. Entonces si ustedes quieren. Si ustedes quieren encargar algo de ellos. Como les digo. Vayan a lesi. PuntoShops. En el Instagram. Pongan su orden. Si son locales. Pues les sale mucho mejor. Tienen muchos aretes bien bonitos. Tienen brochas. Como les digo. Pestañas. Tienen varias cositas. Así que vayan allá. Ellos van a estar agregando cosas. Muy pronto. Más productos nuevos. Ahorita les voy a tomar una foto. Se las voy a subir en Instagram. Para etiquetarlas. A ellos. Si ustedes miren. Ok. Ya prendió la luz. Miren. Así es como están estos anequeles. Y se mira muy padre. Me siento a gusto. Grabando así. La mesa está muy abajo. Pero siento que es perfecta. Porque puedo agarrar todo. Y la verdad. Es que yo. Había agarrado este. Los fondos. Ya ven los fondos de color. Pero siento como que. Me miro muy. Como muy sofocada. Así que. Tengo que también limpiar todo esto. Grabarles el video ya. Tengo un desorden chicas. Por todos lados. Tengo que acomodar. Mande. Ya. Voy. Voy.